¡Hola Jack! ¿Qué tal? ¿Resulta pesada? ¿Qué es que resulta pesada? Es que me pareció oír tal en ruso pero en castellano y me encantaste y es que... ¿Cómo te cagas tío? ¿Pero a quién le copias? ¿En serio? Eres muy gracioso, eres muy funny Parece un vídeo catalán y que te cagas en todo, o sea que... ya que me hablas catalán Ok, 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 ok De verdad que en su punto el caneloni a la base italiana el caneloni a la base italiana jajaja No, y quería comentarte que te compartí el transatlántico que da la vuelta al mundo que lleva desde Londres hasta Australia y vuelta que se coge en Londres el transatlántico y que pasa por Sydney y por un montón de sitios mi tablet y... yo que sé, pues... rodea todos los océanos el viaje son trescientos y pico de días o sea, un año completo un año completo con lo cual ya puedes ir con tu novio o con tus amigos y amigas que no sé si la cola de espera es mucho o si te requerran gratis a la cantante guaperas y de honor después tengo aquí en el Instagram que compartiste un... decorante del cabello que me encantó que está por aquí que tiene que estar por aquí y que tal vez con el pelo rosa o rojo o verde o azul o... no lo sé un color así naranja o... veo a nuestras californianas con él que si se van pocos lavados o si es permanente bueno, ya sabes el anuncio del tinte es el spray no lo encuentro ahora mismo en Instagram aquí aparece una chica con una esponja de SkinScape esto no sé qué es yo estoy en una especie de bronce... de autobronceador no me lo pierdo si es un autobronceador en crema pues qué opinas de... de dar un nuevo estilo muy peinado que... me aborro un poco pero no sé si se llamaría a mí la gente equivocada o gente muy tal o poco... o gente muy poco tal y no hay tipo si no hay cabeza que la cabeza no es todo y es que tengo comparticiones y comparticiones y no parece lo de tu tinte con lo cual no sé si buscarlo más tarde o... dejarlo estar así y es que no me acuerdo del nombre que era Glami o... mi gran o algo así no lo sé pero yo tengo aquí en Instagram que te hagan siguiéndote mate lo encontré mate show your pride aparece un fotógrafo aparece su de rubio precioso con una bandera de colores y el producto es de vela show your pride y se llama a ver si en el final Elmi parece ser Elmi Pearl Styler y aparece esto aquí ya se acabó a ver cuando tengo falta para... para seguir creo que cinco minutos que... que es un color que... como ves de verde, azul y naranja de rosa, amarillo ok ok, si ok, dame por favor un... tu vaticinio y tu... y que color quieres que... yo... yo quería un azul o un verde un verde o un rosa no sé, rosa o verde o amarillo no lo sé que luego te encuentras con el rato con la ropa ahora voy así mi hija gorducha bien se puse esto y te voy a seguir viendo en Instagram sí, para ver más cosas más ideas eh... que si el tite es permanente le voy a preguntar en la tita de broquería en la que compro online y... voy a preguntarse si tienen el producto que si es de veras seguramente lo tienen y... os vi con un papel albalo papel higiénico perdón papel de plata papel de plata os vi con papel de plata con lo cual va semipermanente y el violeta es muy bonito y también es muy bonito pero lo veo muy invernal y es más bonito para... el verano el azul el rosa el verde pero no me encuentro con otro color de pelo no lo sé es que no estoy acostumbrada lo llegué a poner de rojo y creo que me lo voy a dejar en mi color cobrizo lo voy a volver a ir a una buena... peluquería para que me lo pongan cobrizo y que no me caiga el pelo porque tengo dos casos de amigas que fueron a la peluquería les cayó el cabello y les dijeron que el tinte era tan agresivo que el tinte era tan agresivo que les cayó el cabello por eso que tenían el cabello muy sensible cuando fueron a por ellas imagínate que había ganado por mí qué horror qué horror todos rezamos para que nos den bien los tintes qué horror que no nos pase esto dos minutos no sé qué más puedo comentarte que te compartí el trasatlántico que tengas paciencia para ver el vídeo que si te la mandan en español que sé que sabes español que te cagas muy bien que soy totalmente enamorada de ti en cuerpo y alma que también quiero mucho a Billy le voy a enviar algo a Billy ahora también que le compartí el trasatlántico a él y te la compartí a ti que ahora en mi canal Vicky Pérez Youtube y que aparezca blanquita con unas gafas y unas extensiones inauguré el rincón de la vuelta de la abuela y el rincón de denunciante y chequera oyea y genial y de puta madre o sea muy bien y además me dejaron una semana o un mes de derechos de copyright pagados con lo cual puedes ver mis canciones y verme bailar y cantar y bueno cantarlo de poquito bailar algo y a ver por dónde va esto un minuto tengo un minuto más ehhh happy holidays happy vacaciones good summer rest sing work be an angel not only now is when it's cold not only now is when it's cold and uh well you know what I mean my strong voice nobody has is cold and I want to pay your points mmm for you for you for yourself to be tall to be tall whatever you eat and a very 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 pretty very beautiful I want to be valid to your parents to put you very valid when I speak to you when I speak to you if you see me please please in the name of the Lord put him very valid on head and inside please help me to your parents and your mother and your father and your father you'll